A ver, ¿quiénes están entrando? Sí, ahí empiezan a aparecer. Ya empezaron, ya hay seis personas que empezaron a entrar. Ocho, once, quince. Sí, ya a mano derecha donde les expliqué, ahí está el nombre de las personas que entraron. Bárbaro. ¿Qué tal ese poder de convocatoria, Alejandro? Impresionante. Acojonante, como diría don Carlitos Mateo. Tal cual. Yo creo que el tema llama mucho la atención. La gente está ávida por saber qué es el tema. Yo creo que el tema sí llama mucho la atención. Así es. Oye, te voy a preguntar, ¿cuál usas tú? ¿Cuál tienes? El OCT de El Avanti de OptoView. Ok. Ustedes, ¿cuál está usando? Spectralis. Bien, el Spectralis. ¿Y qué tal? ¿Contenta? Súper, súper. Qué bueno. Sí, en este momento tenemos 88 personas que han entrado al webinar. 89, que han entrado a 90. Entonces, pues igual tenemos que esperar sí los 10 minutos y empezaríamos. Bárbaro. Ese escudo está un poquito. Está muy bien, se ve muy bien. El doctor Francisco se va a erizar. Sí, este fue uno que tuvimos para, porque con unas cosas fue el que utilizamos. Ay, ¿tú tienes el correo de Restotero, Ana María? Me está escribiendo que no le llegó nunca ningún correo para entrar. Como para mandárselo así como rápidamente. Pues, si quieres, yo ya le reenvío, yo creo que sí, ya le reenvío el link de YouTube, porque ya acá no puede entrar. Bueno. Entonces, un segundito. Esa es la cosa, ¿quiénes entraron por acá? De hecho, hay 101 personas que entraron. Participantes, me meto en participantes, pero no, ¿cómo es que veo las personas? Entonces, aparece panelistas y atendiz. Entonces, al lado derecho te dice, atendiz 101. Y esas son toda la gente que está ahí adentro. Bueno, me sale. Tienes que hacer clic abajo. ¿Listo? A ver si estaba pronto y alcanzaba a entrar Claudia por acá. Claudia Costa está, sí. Buenísimo. Si yo chateo acá, ¿le llega a todo el mundo? ¿O si escojo a una persona y solamente le llega a esa persona? Sí, están los dos. No estoy seguro. Dice tú y ahí dice todos los panelistas o dice todos los panelistas y los atendís. O la persona que tú quieres la puedes buscar. Sí, con ella chateo. Sí, ella puede cambiar. Sí, exactamente. Ah, aquí no se está escribiendo. Hola. Hola, doctor. ¿Qué tal? Doctor Félez, ¿cómo está? ¿Cómo vamos? Pero muy bien. ¿Está Ana María? Sí, señor. Ana María. Señor. Me acaba de inscribir la doctora Alicia Montoya que si le pueden enviar el link. Me toca ya enviarle el link de YouTube porque ya aquí no puede entrar. Ah, ya 105 veo, ¿no? Sí, señor. Ajá. ¿Tienes la dirección de ella? Sí, doctor. Sí, doctor. Yo se lo estoy enviando en estos momentos. Ok, perfecto. Ana María. Sí, señora. Al momento de las preguntas, ¿le podemos abrir el micrófono a uno de los espectadores? Sí, señora. Ellos levantan la mano, yo estoy pendiente. Pero sin que levante la mano, ¿de pronto tenérselo abierto? Pues sí, pero entonces tendría que escribirme y decirme que la persona va a hablar. Ok. ¿Corrigieron el escudo, Ana María? Sí, señor. ¿Lo tienes ahí? Sí, señor. Quedo así. Ajá. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo les pareció? Sí, pues, lo mejor posible. No, está, está bien. Está bien, ¿cierto? Sí, señor. Listo, ya le envié a los dos doctores el link adicional. Listo. Listo. Listo, ya le envié a los dos doctores el link adicionales del 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 link adicional ¿Tenía tus 20 inscritos? Sí. ¿Tú me puedes mandar de pronto por WhatsApp Ana María para que los de la escuela todos se conecten que parece que no alcanzaron a entrar por YouTube? Ah, ya me lo mandaron acá. Ah, ok. Sí, señora. Miriam, voy a colocar en el chat el link. De todas formas, si lo buscan en YouTube, ponen webinar OCTA. Es el primero en lo que les aparece. ¿Webinar OCTA? Sí, sí ponen, solamente eso es el primer link que aparece. No, estamos todos ya a punto. 520 inscritos. Ya no te apuestas. Qué bien, ¿no? Cositas de última hora. Sí, sí, sí. Ahora se los vamos a hacer. Les quiero comentar que ya tenemos también 85 personas dentro de YouTube viendo la transmisión. La transmisión directa del webinar. 85 en YouTube. Sí, perdón, 100. Qué bueno, ¿cómo ayuda todo esto de la tecnología, eh? ¿Cierto? Es increíble. La verdad que lo ha hecho mucho más fácil, es increíble. Es increíble esto. Imagínate tener la posibilidad de hablarle ahorita a 200 personas sin necesidad de mucho más, ¿no? Increíble. Increíble. Y tú desde Tucumán. Sí. Increíble. Bueno, Ana María, ¿iniciamos? No, podemos esperar por un minuto más, porque en YouTube empieza a las 6 en punto, entonces así empiezan los dos al mismo tiempo. Ah, bueno. Me están diciendo que nos están oyendo desde hace rato. Bueno, no hemos dicho nada que no se pueda escuchar, ¿eh? Eso es lo importante. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Eso es lo importante. Pero no entiendo por qué, raro, si no lo oí. Y listo. Si desean, ya podemos entonces comenzar. Bien. Inicio entonces. Muy buenas noches. La Escuela Superior de Ostalmología del Instituto Barraquer de América, en su programa de educación continuada, se complace en presentar en la noche de hoy el webinar Angiografía por tomografía como herencia óptica, de lo básico a lo avanzado, a cargo del doctor Alejandro Lavaque, desde Tucumán, Argentina. Agradecemos al doctor Lavaque, su participación como conferencista, y a continuación, la doctora María Cristina Borges, jefe del departamento de retina y vitrio de la clínica Barraquer, presentará a nuestro invitada. Doctora María Cristina. Gracias, doctor. Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos. Para quienes no me conocen, yo soy María Cristina Borges. Soy profesora del programa de oftalmología de la Escuela Superior de Ostalmología del Instituto Barraquer de América. Y tengo el gusto de presentarles al doctor Alejandro Lavaque, quien es nuestro invitado el día de hoy, oftalmólogo y retinólogo reconocido. Él es ex-residente de la Escuela Superior de Ostalmología del Instituto Barraquer de América, y actual jefe de la unidad de retina y mácula en el Centro de Especialidades Oftalmológicas y presidente de Especialidades Oftalmológicas en San Miguel de Tucumán. Alejandro, es un gusto tenerte esta tarde con nosotros y compartir de tu charla acerca de un examen tan valioso como es el OCTA. Te cedo la palabra. Al final daremos un espacio a las preguntas que puedan surgir. Las personas que están conectadas directamente del webinar pueden hacerlo utilizando la aplicación de levantar la mano directamente en Zoom. Y las personas que quisieran hacer preguntas que están conectadas por YouTube lo pueden hacer a través de los correos electrónicos que se enviaron en el último correo que debieron haber recibido. Bueno, bienvenidos y Alejandro, es todo tuyo. Mira Cristina, muchísimas gracias. Doctor Telles, gracias también. Se imaginarán que para mí es un tremendo honor participar en este webinar organizado por la escuela. La primera sesión de la charla de hoy vamos a tratar de entender de qué va todo esto de la tomografía de coherencia óptica de una manera práctica y sencilla. Les recuerdo que cuando apareció el OCT todos nos centramos y nos maravillamos mucho en ver la microarquitectura interna de la retina, ¿verdad? Y aprendimos mucho de ella durante los primeros años. Luego nos dimos cuenta que por debajo del epitelio pigmentario, es decir, también en la coroide, pasaban muchas cosas que eran muy importantes de conocer. Y de la mano con esto empezamos a mirar con mucho detenimiento lo que es el ENFAS, o sea, mirar los vasos coroideos por debajo del epitelio pigmentario, ¿verdad? Un paso más adelante llegó cuando descubrimos que en el ENFAS también se dibujaban muy bien los vasos de la retina y podíamos distinguir entre las venas y las arterias. Entonces, parecía que estábamos a un paso también de si podíamos ver los vasos, ¿por qué no imaginar que podíamos ver la circulación de la retina utilizando la tomografía de coherencia óptica? Y así fue que la primera estrategia para la detección de circulación retiniana por tomografía de coherencia óptica se patentó en el 2011. En el 2012 hubo una actualización de esas patentes y finalmente en la academia del año 2014 en la ciudad de New Orleans se larga el primer equipo comercialmente disponible para la realización de anchoografía por OCT. Y desde allí, desde el 2014, esta tecnología no ha dejado de avanzar y de hacerse cada vez más popular, ¿verdad? Y es así como podemos obtener imágenes de esta calidad donde podemos ver con un detalle prácticamente exquisito todos los vasos y los capilares de la retina. Y esto se logra porque básicamente los equipos que hacen tomografía de coherencia óptica y a su vez muestran angiografía tienen la capacidad de detectar el movimiento de los glóbulos rojos en el interior de los vasos y de esa forma donde hay glóbulos rojos circulando, el equipo interpreta que hay circulación y es allí donde dibuja los vasos con la precisión que acabamos de ver. Un pequeño recuerdo anatómico. Alejandra, es que no se está viendo la presentación. No está la presentación, Alejandra, todavía. A ver. Ahí. Ahí estás tú. Nos está compartiendo la pantalla. Vamos a ver, compartir de vuelta. Perfecto. Ahora sí, señor. Ahí tenemos imágenes, ¿no? Bueno, entonces lo que les comentaba era que básicamente tenemos tres plexos en la retina, plexo superficial, plexo intermedio y plexo profundo. Y esto no es antojadizo, les recuerdo que es cuando lo pone en grande que se está perdiendo la imagen. Yo creo que va a tocar no ponerlo como en grande porque se volvió a perder la imagen. Ahora sí, quizás así. Sí. Sí, ahora se ve perfecto. Bueno, perfecto. Bárbaro, vamos de esta manera. Entonces, les recuerdo que la disposición de tres plexos internos en la retina no es antojadizo, sino que la unidad columnar de células que compone la retina también tiene una disposición específica, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos tres plexos lo que hace es aportar irrigación y oxígeno a un determinado nivel y a una determinada cantidad de células en la retina. De esa manera es que describimos lo que es la presencia de la red capilar peripapilar que junto con el plexo superficial son los que se encuentran en la parte superior de la retina. En el plexo superficial por OCTA podemos ver con mucho detalle lo que es la red capilar perifobial y la zona fobial avascular que circuncribe, ¿verdad? Y adicionalmente también podemos ver tres pares radiales, perdón, siete pares radiales de venas y arterias que son las que vemos generalmente en esta imagen del plexo superficial. Por debajo del plexo superficial tenemos el plexo intermedio y el plexo profundo, sobre todo este segundo, el plexo profundo, es básicamente un plexo venoso y allí podemos ver los vórtex capilares donde drena la mayor cantidad de sangre que proviene de los plexos más superficiales. Recientemente se le prestó una especial atención a lo que es el plexo intermedio, que generalmente se habla menos de él, pero hemos aprendido que tiene una importancia capital. Anatómicamente es un plexo que llega hasta la media periferia de la retina, a diferencia del plexo superficial y el plexo profundo que ambos se extienden hasta la extrema periferia de la retina. Pero el plexo medio llega solamente hasta la media periferia. Y esto anatómicamente pareciera ser importante porque les recuerdo que en la media periferia es donde ocurren muchos de los procesos patológicos de la retina, por ejemplo en los pacientes diabéticos. Es muy común encontrar que los neovasos ocurren en esta área donde el plexo intermedio e intrarretiniano ha desaparecido, ¿verdad? En tiempo reciente hicimos un estudio colaborativo donde estudiamos en diferentes ciudades de Latinoamérica a diferentes latitudes la concentración de capilares en retinas normales, ¿verdad? Estos datos fueron publicados recientemente y de ese estudio salió un hallazgo muy interesante y es que en pacientes normales el plexo superficial a medida que aumenta la altura donde normalmente se desarrolla la vida del individuo hace que aumente la concentración de capilares. Esto es, una persona normal a nivel del mar tendrá menos concentración de capilares en su plexo superficial que un paciente que vive a gran altura como puede ser en la ciudad de Quito o por ejemplo en la ciudad de La Paz donde la concentración de capilares es mucho mayor. Todos estos datos que fuimos recabando con el tiempo y que nos muestra OCT-A con mucha claridad también se pueden fácilmente correlacionar con lo que es el DSCAN. O sea, una vez que miramos los plexos de la retina inmediatamente también vamos a ver si hay una alteración en qué parte del DSCAN se encuentra esa normalidad, ¿verdad? Es importante también decir que OCT-A tiene su propia nomenclatura. Cuando hablamos de OCT-A generalmente hablamos de niveles de lesión. Es muy importante el estudio de la reflectibilidad, la morfología, la segmentación y la densidad. Y me gustaría decir dos palabras más en relación a la segmentación porque es realmente muy importante. Cuando hacemos un estudio de OCT-A lo que hace el equipo es segmentar la retina interna por lo menos en cuatro niveles o tres principalmente, superior, medio y profundo. Y una vez que ha dividido la retina de esa forma, lo que hace es determinar la presencia de circulación en cada uno de estos tres estratos. La segmentación, todos los aparatos generalmente la hacen de forma automática, pero todos ellos también tienen la posibilidad o nos permiten de forma manual corregir la segmentación si en algún lugar creemos que no ha sido correcta. Y este ejemplo lo muestra muy bien. Es un paciente con una degeneración macular asociada a la edad que tiene una membrana anivascular coroidea. Y fíjense como en la foto de arriba aparece parte de la membrana anivascular porque ha habido aquí donde está la flecha un error en la segmentación que si se corrige de forma manual podemos ver toda la lesión perfectamente bien. O sea que es realmente útil conocer esto de la segmentación y saber cómo manipularla. Ahora, una vez que hemos obtenido las imágenes de los plexos, es importante saber qué hace el equipo con esa imagen, ¿verdad? Entonces, el análisis cual y cuantitativo de las imágenes es realmente importante. Y aquí vemos como uno de los dispositivos comerciales en su software tiene algo que se denomina Angio Analytics, que lo que hace es cuantificar los capilares en el interior de la retina. Este es un paciente diabético con pobre control metabólico, seguido a lo largo de los meses. Y podemos ver cómo en él hay una pérdida progresiva de capilares en la retina. Y no solamente somos capaces de ver esa pérdida progresiva de capilares en pacientes diabéticos, como por ejemplo, sino que también podemos medir las áreas de no perfusión y tener un área total de retina isquémica. Y podemos ver que en los casos donde hay progresión de la retina hipotidabética, estas áreas de isquemias van coalesciendo y haciéndose cada vez mayores. Entonces, cuando vemos un paciente diabético, y vamos a ver bastante de ellos, claramente podemos ver cómo hay una alteración de los capilares en la recapilar perifobial y sobre todo hay una pérdida de capilares alrededor de la fobia y eso se ve perfectamente bien por estas áreas de isquemias que aparecen en ese sector. Entonces, con esta introducción lo que voy a hacer ahora es pasar a la segunda parte de la charla y en esta parte de la charla lo que voy a hacer es básicamente tratar de responder las preguntas que con mayor frecuencia realiza la gente, digamos, cuando uno empieza a introducirse en el mundo de la angiografía por OCT empiezan a aparecer cosas que nos preguntamos, ¿verdad? Y estas que tienen aquí son las cinco preguntas que con mayor frecuencia hace la gente. Vamos a comenzar con la primera de ellas y la gente generalmente está preocupada por la presencia de artefactos en las imágenes, ¿verdad? Y el artefacto de movimiento, que es esta imagen un poco corrida que aparece en algunos CTA, es real, el equipo, piensen ustedes, que está diseñado para detectar movimiento, el movimiento de los glóbulos rojos en el interior de los vasos. Pero, claro, cualquier micromovimiento sacádico de los ojos o si el paciente mueve un poquito la cabeza, eso se va a percibir también como un movimiento. En realidad, este artefacto que podría ser molesto se resolvió perfectamente bien aplicando software y eliminando de manera que sin que nosotros manipulemos el equipo, el equipo ya solo muestra imágenes completamente libres de artefactos de movimiento. Entonces, eso fue un problema muy al principio. Hoy por hoy, ya con el avance de la tecnología, ha dejado de ser un problema. Otro artefacto del que se hablaba mucho era el artefacto de proyección. Esto es como en la retina tenemos diferentes niveles de vasos. Muchas veces, como en este ejemplo, donde aquí abajo a la izquierda tenemos una membrana vascular croidea, podemos ver algunos vasos de la retina superficial que se proyecta sobre la lección de abajo y no nos deja verla con el detenimiento o el detalle que quisiéramos, ¿verdad? Pero nuevamente, el aparato por un software específico elimina el artefacto de proyección y fíjense que podemos tener imágenes completamente limpias donde podemos realmente medir con precisión absoluta el área del defecto sin ningún vaso superpuesto que se le interponga. La segunda pregunta es, que yo escucho por ahí mucho, de que la gente dice algo así como que, bueno, OCTA es algo nuevo y todavía no entendemos lo que vemos. Eso en el fondo me parece una pavada, ¿eh? Yo les pido que por favor no repitan más que no entendemos lo que vemos porque eso no tiene ningún tipo de sentido. Sí es verdad que hemos aprendido muchísimo desde que usamos esta tecnología, pero yo creo que sí, claro, que se entiende lo que se ve, lo que pasa, que, bueno, hubo que reinterpretar mucho de las cosas que conocíamos porque antes no la veíamos, ¿verdad? Y ahora empezamos a verla. Pero, bueno, evidentemente sí entendemos mucho de lo que vemos. La tercera pregunta que habitualmente flota en el ambiente es si esto de que los que son más rápidos son mejor que los que son algo menos rápidos. Y de esto se ha hablado mucho. En lo personal, por lo menos hasta acá, yo creo que la velocidad no ha sido el principal factor determinante para la calidad de imágenes. De hecho, creo que más importante que la velocidad es la estrategia que se utilice para la adquisición de imágenes. Y una vez que tenemos una buena estrategia, poniendo una buena imagen, lo que sigue es el análisis que hace el aparato de esa imagen que obtuvimos, ¿verdad? Eso me parece muchísimo más importante que la velocidad. Igual, una forma práctica que hemos encontrado para explicar esto esto me refiero a la diferente velocidad de los equipos, es preguntarle a ustedes, bueno, de estos dos automóviles que tenemos aquí en la pantalla, ¿cuál ustedes creen que es más rápido? Y rápidamente todo el mundo va a mirar aquí a la derecha y va a decir, bueno, evidentemente de los dos, el coche de Fórmula 1 es el más rápido de todos, ¿verdad? Ahora, una vez contestado esto, lo que me gustaría preguntarles después es, ¿cuál de los dos vehículos utiliza? ¿Sí, Cristina? Todavía se está viendo, no sé, todavía se está viendo una diapositiva como en negra, oscura. No sé si cambió la diapositiva porque no se cambia, pues, como se está hablando de carros, no se alcanzó a cambiar. Ahora sí. ¿Ahora sí hay una imagen? Sí, ahora tenemos la imagen de un carro de un Mercedes. Claro, bueno, igual la pregunta iba a esto, ¿no? ¿Cuál de estos dos vehículos es más rápido? Cristina y doctor Tellez, me interrumpan si hay algún problemito en la conexión, lo más rápido, cosa que veamos de corregirlo. Evidentemente el carro más rápido es el de Fórmula 1, eso no le cabe duda a nadie, ¿verdad? Pero si yo les pregunto a ustedes qué vehículo, qué automóvil elegirían para transportarse en la ciudad donde viven, difícilmente alguno de ustedes elija un auto de Fórmula 1 para moverse. Porque si bien entienden que es el más rápido, probablemente no sea el más práctico. Y ustedes lo que están buscando es que el vehículo que los transporte, además de ser un vehículo que tenga cierta velocidad, sea robusto, versátil, completo, confiable y que además tenga un precio razonable y no un Fórmula 1 que es más rápido, pero no sabemos bien a dónde nos lleva, ¿verdad? Probablemente a ninguna parte. Entonces, la cuarta pregunta es si la angiografía por OCT va a reemplazar a la angiografía convencional como la conocemos en la angiografía con floreceína. La respuesta rápida es que no. Eso ya está clarísimo y son complementarias y en unos minutos les voy a explicar desde por lo menos nuestro punto de vista, dónde es mejor utilizar la OCT-A y cuándo es mejor utilizar la angiografía con floreceína o la convencional. Entonces, fíjense, este paciente con una MACTEL tipo 2 estudiada por angiografía con floreceína como tenemos aquí de arriba, si le aplicamos la tecnología de OCT-A, claro, las MACTEL por OCT-A se ven mucho mejor, porque además podemos ver el plexo superficial y el plexumo profundo, podemos ver las alteraciones vasculares en el lado temporal, pero además en la retina externa vemos cómo esas anormalidades temporales del lado temporal cruzan la retina avascular y en la coriocapilaris hacen anastomosis retinocoroidea, ¿verdad? Esto no lo hemos visto nunca y esto sorprende que sin inyectar ningún tipo de medio de contraste tengamos esta calidad de imagen. Pero sería en este momento poco práctico comparar la angiografía convencional con la conocida porque la angiografía convencional, como la tenemos en las fotos de acá arriba, que son fotos de 35 grados, eran fotos de las que hacíamos antes, ¿verdad? Y la angiografía con floreceína también ha evolucionado. Entonces, hoy por hoy, si hablamos de angiografía con floreceína, tenemos que hablar de la angiografía de campo amplio, donde eventualmente, evidentemente tenemos otro tipo de información de la media periferia y de la periferia extrema de la retina. Si vamos a buscar patología en esta área de la retina, en el momento no podemos contar con OCTA, que es muy bueno dando imágenes probablemente dentro de las arcadas vasculares, pero a partir de la media y la periferia extrema, probablemente la angiografía con floreceína sea el método de estudio para solicitar. Otra cuestión que uno escucha por ahí es que la gente quiere saber, bueno, y estas imágenes tan bonitas, ¿en qué tiempo de adquisición se logran? ¿Es muy difícil la técnica? ¿Es complicada? Y la respuesta rápida es que no. No es nada de difícil de tomar las imágenes. Cualquier técnico con un mínimo de entreñamiento puede obtener imágenes de esta calidad, a diferencia de la angiografía con floreceína, donde sí hay que tener un técnico especializado y que conozca bien la técnica y por supuesto que la angiografía con floreceína consume mucho más tiempo que OCTA, que en pocos segundos o en pocos minutos puedo tener todas las imágenes que necesito. Ahora, sobre si las imágenes son difíciles de interpretar, en lo personal creo que no. Esta es una pantalla tal cual como la muestra el equipo en un paciente determinado y fíjense que en una sola pantalla tenemos toda la información que necesitamos, tenemos los plexos vasculares mostrados por CTA, inmediatamente podemos comparar con el ENFAS, donde tenemos patología o alteración, podemos ver el BSCAN tanto en su corte horizontal como para ver dónde está, a qué nivel de la retina está y además aquí abajo a la derecha se muestra Angio Analytics, donde lo que hace el aparato es un análisis cuantitativo de lo que está mostrando la angiografía por OCT. O sea que en una sola pantalla tengo el panorama completo de lo que está pasando en la parte vascular y en el OCT de ese paciente, de una forma que realmente mucha información valiosa en una sola pantalla, eso es algo que se vuelve realmente práctico. Nos permite, como le explicaba recién, hacer seguimientos de estos pacientes. Fíjense una membrana nevascular coroidea tratada con antiangiogénicos, cómo en cada control la membrana nevascular se puede medir perfectamente bien y no solamente medir el área de circulación dentro de los neovasos, sino que también podemos comparar con el DISCAN y ver la cantidad de fluido que hay en el espacio subretiniano, ¿verdad? Y vemos cómo con el paso de la utilización de los antiangiogénicos, o sea con las sucesivas inyecciones, ese fluido va desapareciendo. Y todo esto de una forma muy práctica y sin haber inyectado ningún medio de contraste en la circulación de ese paciente. Ahora, hay algunas cosas que sí tenemos que entender y tener claras, digamos. Si les tuviera que dejar un concepto como importante para que se lleven a casa, es diferenciar a las enfermedades de la retina en dos tipos diferentes. Las enfermedades coriomaculares, y ya voy a ahondar un poquito más en esto en los próximos minutos, las enfermedades coriomaculares son las enfermedades donde OCTA pensamos que es imbatible. Ahora, hay otro grupo de enfermedades, las que denominamos retinovasculares, donde la infiografía con floreceína podría ser de mayor utilidad. Voy a volver, esto me parece bastante trascendental, así que voy a volver en unos minutos para que charlimos un poquito más de ello. La otra cosa que tenemos que entender es que, por lo menos hasta ahora, el campo que podemos ver por OCTA está limitado hasta los 8, 10, 12 milímetros como máximo. No podemos llegar más lejos que eso. En el futuro podremos, y probablemente sí, pero la realidad es que con el detalle suficiente de que nos gusta, hasta 8 milímetros. Tenemos que comprender que no vemos la exudación directamente como se ve con la infiografía con floreceína, y una limitante para el OCTA es que idealmente debemos contar con un paciente que tenga buena fijación. Entonces, le decía recién que este es el punto que nos parece trascendental, diferenciar las enfermedades entre coriomaculares, que son las que tenemos a la izquierda, donde OCTA es imbatible. Diga lo que diga, acá OCTA debería ser el primer estudio que yo quisiera tener para estudiar estas patologías. Ahora, ¿y la infiografía con floreceína? Bueno, la infiografía con floreceína es excelente para este otro grupo que tenemos acá a la derecha, que son las enfermedades retinovasculares. Y esto se los voy a explicar un poquito más en detalle en los próximos minutos. Simplemente acá un ejemplo, fíjense, enfermedad coriomacular, este es un paciente miope que se queja de disminución de la visión en su ojo derecho. De hecho, cuando hacemos OCTA, pareciera aquí en la región central, en la fobia, pareciera haber algo, digamos, ¿verdad? Y si empezamos a ir un poco más profundo hacia la retina externa y a la coriocapilaris, vemos que eso, un poco más profundo, evidentemente es una membrana vascular coroidea que se ve perfectamente bien por OCTA. Y esto a lo que me refiero a donde OCTA es imbatible en este tipo de enfermedades, o sea, a la infiografía con floreceína en las membranas, que la mayoría de veces eran ocultos, podríamos ver una hiperflorescencia, algo de escape, que no sabíamos si era escape, si era tensión, pero esta calidad de imagen la tenemos desde que contamos con esta tecnología. Y adicionalmente, no solamente podemos ver la membrana vascular coroidea, sino que también podemos aplicarle tecnología para resaltarla más en detalle, y aquí se ve perfectamente bien, ¿verdad? Y las retinas vaculares son las otras, como podría ser la retinopatía diabética, la hipertensión arterial, donde me interesa mucho ver la periferia, digamos, fíjense, este paciente diabético con un polo posterior prácticamente normal, acá OCTA, daría cosas, hay cosas que muestra OCTA en los pacientes diabéticos que ni siquiera podemos ver a simple vista, pero aquí cuando me interesa mucho ver la periferia, angiografía con floreceína es el estudio a solicitar. Los que le decía, hasta 8 o 10 milímetros centrales podemos ver con perfecto detalle la periferia, pedir angiografía con floreceína, de campo amplio. Sobre que no vemos la exudación, y es verdad, no vemos la exudación, no le podemos a OCTA pedirle que nos muestre dónde están filtrando los neovasos. Fíjense, aquí a la izquierda tenemos un paciente diabético con neovasos en el disco, hay filtración que se ve perfectamente con la floreceína, pero aquí a la derecha tienen el mismo penacho vascular de ese paciente, donde no vemos filtración, pero podemos ver los neovasos con tanta claridad, con tanta claridad que realmente el tema de la filtración me parece que pasa a segundo plano. Y esto también cuando la neovascularización no es en el disco, sino que es sobre las arcadas vasculares, también se pueden ver perfectamente bien los neovasos allí. Entonces, vamos a pasar, vamos a seguir un poquito más adelante, y en los próximos minutos voy a responder con detenimiento esta pregunta, ¿verdad? O sea, bueno, hoy por hoy, OCTA realmente me cambia mi práctica de retina, o sea, si yo consigo esta tecnología, voy a poder hacer cosas que antes no podía hacer, la respuesta rápida es que sí, definitivamente. O sea, el nivel de conocimiento y el nivel de desarrollo de la tecnología ya está para que le saquemos máximo provecho desde el día uno, digamos. Y si contamos con esta tecnología, no tenga dudas que le va a cambiar su práctica de retina. ¿Y por qué es esto? Y esto es porque OCTA nos muestra los plexos diferenciados, ¿verdad? Lo que es superficial y profundo, además de mostrarnos imágenes de excelente calidad, cuantifica los capilares, nos cuenta los capilares en cada sector, cuántos capilares hay, y esto es lo que denominamos densidad capilar, y aquí tenemos un paciente con isquemia que podemos darle seguimiento. Volvemos a este concepto que es trascendental, pero lo que voy a hacer en los próximos minutos es desglosar cada una de estas patologías que tenemos aquí a la izquierda. Alejandro, creo que no estamos con la diapositiva que es. Volvimos a una comparación de ese tema. Ahí salí yo del modo pantalla completa y quedé con la pantalla medio minimizada. No sé si ahí tienen mejor imagen. Vale, estamos en la diapositiva OCTA, dos OCTHB, ¿cómo te la muestro? O están dos imágenes de OCTHB, una de nervio y otra de neurofobia. Doctor, de pronto es más fácil si deja de compartir la pantalla y la vuelve a compartir, a ver si se organiza. La diapositiva 24. Lo que voy a hacer es, las charlas que ya pasaron, simplemente las voy a eliminar para hacerlo más sencillo. Ahí voy a compartir de vuelta entonces. A ver si lo logramos compartir. Ahí está compartida. Ahora sí. No, se volvió a poner en blanco. Sí, estamos otra vez en blanco. ¿Ahora? Ahora sí. Imagen número 4. Desgeneración macular seca, ¿verdad? Sí. Exactamente. Bárbaro, bárbaro. Entonces, aquí voy a empezar a esas enfermedades coreomaculares, donde OCTA personalmente pensamos que es imbatible, les voy a demostrar por qué, digamos. Si la primera de ellas es la desgeneración macular seca, este es un ejemplo donde vemos pequeños drusen en todo el polo espotelior. El ojo izquierdo de esta paciente tiene unas hemorragias superficiales por una trombosis de vena concurrente, pero no es lo que lo quiero mostrar. Básicamente, lo que quiero aquí mencionar con la mayor claridad posible es que la degeneración macular seca, característicamente, OCTA nos muestra que hay una pérdida de capilares dentro de la retina. Siempre pensamos que la DMAE seca principalmente era un problema de la coroides, ¿verdad? Y que afectaba de forma secundaria el epitelio pigmentario y la retina. Pues no es tan así. Desde que tenemos OCTA sabemos que la DMAE seca tiene pérdida de los capilares intrarretinianos, como podemos ver acá, y les voy a demostrar que eso es algo sumamente importante. Ahora, ustedes saben que hay otra forma. Voy a cambiar la pantalla completa. ¿Ahí se ve? No. Estamos en blanco. Creo que es mejor que es la pérdida. Vuelvo acá para no hacer lío, entonces. Ustedes saben que la otra forma de degeneración macular es la forma húmeda, ¿verdad? Y recién les decía que OCTA, si hay algo que hace bien es mostrar los neovasos que vienen desde la coroide o la retina externa con mucha claridad, como podemos ver en este ejemplo acá, donde los vasos anormales se dibujan con una precisión absoluta. Este es un ejemplo de la vida real. Es un caso tomado en el consultorio donde vemos aquí un desprendimiento fibrovascular del epitelio pigmentario. El epitelio pigmentario se ve sobrelevado y podemos ver que hay flujo dentro de ese desprendimiento fibrovascular. Y ese flujo corresponde a una membrana neovascular de coroidea que está en este sector. Esto realmente se nota con tanta claridad que uno rápido toma el ojo para ver de qué se trata, ¿verdad? Ahora, este es un paciente donde evidentemente tiene la membrana neovascular coroidea, ¿verdad? Nosotros miramos en la retina externa y los neovasos están acá y en la coroidea capilar están acá y el VISCA nos muestra evidentemente la presencia de los neovasos y una desorganización de la retina interna. Ahora, le hago una pregunta. ¿Alguien rápidamente me puede decir, piensenlo por ustedes, no voy a estar esperando yo la respuesta, pero este es un tipo normal de membrana neovascular coroidea de las que denominamos tipo 1 o tipo 2 debajo del epitelio pigmentario, con el reino del epitelio pigmentario, o es de esas membranas neovasculares menos frecuentes, ¿no? Y evidentemente sí, es de las menos frecuentes. Este paciente lo que tiene es un RAP, una proliferación angiomatosa de la retina. Y fíjense que ustedes saben que el RAP, a diferencia de las otras enfermedades neovasculares de la mácula, el RAP comienza en la vascularización retiniana y se va hacia la coroides. Y eso lo podemos ver perfectamente acá, cuando vemos el plexo vascular superficial, vemos el ovillo neovascular aquí, que es el inicio del RAP, que después, por supuesto, se hace mucho más florido y se expande más en la retina externa. Y eso se ve perfectamente bien acá, fíjense, el inicio del RAP, que está aquí, este es el RAP, si lo miramos en el G-scan, plexo superficial, medio, diríamos, y rápidamente va hacia la coroides, a toda esta neovascularización tan grande que tenemos allí. Esto con angiografía con floreceína es muy difícil de ver, por lo que se tea realmente es muy fácil. Y me podrían preguntar, bueno, y de las otras membranas neovasculares, que son un poquito más sutiles, como pueden ser una membrana neovascular asociada a una central cerosa, un paciente miope, que tienen membranas neovasculares que no son tan grandes, entonces acá tenemos una central cerosa donde perfectamente bien se puede ver que esta central cerosa que tiene el signo de la doble línea acá, porque la membrana de Bruch se ha separado del epitelio pigmentario, vemos que tiene esta membrana neovascular coroidea que es realmente fácil de ver, esto en pocos segundos. Y vamos a un caso que no es tan fácil quizás, este no es tan sencillo, porque fíjense que es una paciente miope con la coroides multifocal, en el otro ojo ya había hecho una mancha negra de Foster Fuchs, o sea que tenía un estadio final de su maculopatía miópica, de su enfermedad neovascular, y en el ojo derecho nota disminución de la visión, distorsión, bla, 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 se presenta a la consulta y tiene una pequeña hemorragia aquí, lo que nos hace pensar que esta paciente está haciendo una membrana neovascular asociada a su miopía o a su coroidea multifocal. Hacemos angiografía con fluorescina, que era lo que estamos acostumbrados a hacer, y acá es como dudoso, ¿verdad? O sea, pareciera que esto es la membrana neovascular coroidea, y aquí en los tiempos tardíos pareciera que exuda algo, pero y esto es exudación, extinción. Ustedes saben que las membranas neovasculares coroideas en los pacientes miopes suelen ser sutiles, ¿verdad? Uno tiene que guiarse un poco más por los síntomas que realmente por lo que ve en la hemorragia con fluorescina. Pero fíjense, ahora OCTA muestra muy bien que esta es la membrana neovascular coroidea. Acá no queda ninguna duda, pero fíjense que esta lesión alargada que tenemos acá, que es parte de la coroideitis multifocal, es lo que vemos que hiperflorece en este extremo, en la angiografía con fluorescina, que corresponde a esta área de acá, y ahí no está la membrana. La membrana está acá arriba y pasa desapercibida en la angiografía por fluorescina, y en OCTA la podemos ver muy bien. Esta paciente fue tratada con antiangiogénicos y evolucionó realmente muy bien. ¿Y ahora qué pasa con las membranas pequeñas? Las pequeñas se ven perfectamente bien. Fíjense, esta pequeña membranita que tenemos aquí, que es clínicamente prácticamente imperceptible en el OCT, en el DISCAN, muestra apenas algo aquí en la retina externa, pero no podríamos estar en ningún momento seguros de qué se trata, pero si hacemos OCT, decimos que es una membrana muscular que está comenzando. Ese nivel de precisión podemos tener. Y bueno, en el último tiempo se habla mucho de los síndromes pachicoroideos, de esto que la coroideis está engrosada, hace un rato hablábamos de que empezamos a mirar por debajo del epitelio pigmentario y vimos que en la coroideis pasaban un montón de cosas. Y el espectro pachicoroideo va en un extremo, la central cerosa, y en otro extremo, la degeneración macular asociada de la edad, y en el medio tenemos estos síndromes que tenemos acá, que se han puesto de moda, porque claro, con la llegada de OCT empezamos a ver todo esto que antes no lo veíamos, ¿verdad? Y entonces, fíjense cómo en este síndrome pachicoroideo, donde la coroideis está claramente engrosada y tenemos acá una alteración del epitelio pigmentario, y nos preguntamos, ¿y ahí qué pasa? ¿Habrá algo? ¿No hay nada? ¿Y qué? Y cuando hacemos CTA vemos que hay una membrana vascular coroidea. Les mostraba recién en este caso de central cerosa, donde se ve muy bien el complejo neovascular ahí abajo, y lógicamente si tratamos estos pacientes con antiangiogénicos, una vez detectada la membrana vascular suelen andar muy bien. Estos son otros ejemplos de lo mismo. Llegamos a los diabéticos, donde creemos que es una herramienta muy útil también, muy útil. Fíjense que en las fotos de arriba, foto de colores, que es un paciente diabético, joven, tipo 1, pero que viene a la consulta y en el fondo de ojo no vemos gran cosa. No hay mucho para decirle. Hacemos una ingiografía con floreceína y aparece algún microneurisma por ahí aislado, pero realmente lo que está sucediendo lo podemos ver cuando hacemos OCT-A y vemos que hay toda una alteración de la red capilar perifobial. Estos capilares que se empiezan a hacer como en tirabuzón son francamente anormales y ya hay una pérdida de capilares en la región capilar perifobial, que es donde empiezan a aparecer los cambios. Y esto es importante y pensamos que sí, y déjenme que se los ejemplifique con este paciente. Todos estos OCT corresponden a un mismo paciente. En el extremo de la izquierda es cuando nosotros lo conocemos, el paciente es un paciente sin ningún tipo de cambio en el fondo de ojo. Ustedes ven, el fondo de ojo no tiene ni un microneurisma, no tiene ninguna microhemorragia, ni nada de eso. 20 a 20 de visión. Pero cuando hacemos OCT-A, podemos ver nosotros, y además mostrarle al paciente, que ya empezaron a haber zonas de pérdida de capilares. Se dan cuenta aquí, pérdida de capilares en toda esta zona. Entonces, uno acá puede sentarse y decirle al paciente, mira, tu control metabólico es pobre, tienes 20 a 20 de visión, no estoy de acuerdo con vos. Fíjate que hoy tenemos un estudio que nos muestra que vos ya empezaste a perder capilares. Entonces, el paciente se alerta, porque realmente puede ver que a pesar de tener buena visión y estar asintomático, tiene cambios. Y entonces, el paciente pregunte, bueno, doctor, y si yo me empiezo a cuidar más ahora, ¿podré lograr cuestiones? Y la respuesta es que sí. Fíjense cómo este paciente normaliza su glucemia, y con el paso de los meses, quizá un año, año y medio después, pareciera haber una recuperación de los capilares. O sea, que es probable que en la retiopatía diabética haya hasta un punto determinado donde podamos recuperar los capilares. Seguramente también hay un punto de no retorno, ¿verdad? Que una vez superado la muerte del capilar, un determinado tiempo después, no va a ser posible recuperarlo. Pero si hacemos diagnósticos tempranos, que es lo que estamos pretendiendo ahora, podemos hacer mucho más por estos pacientes. Y en este caso puntual, la electrofisiología también mejora con el paso del tiempo. Pero ahí no me quiero meter mucho, porque electrofisiología está escuchando el doctor Telles y no quiero meterme en problemas, porque es el experto en electrofisiología aquí. ¿Otras causas de edema macular? Sí, sí, por supuesto. Este es un paciente con una trombosis de vena temporal inferior de la retina. Tiene estos miovasos y alteraciones que muestran la ideografía con floreceína. Pero fíjense que la región macular no pareciera tan tan mal. Si ustedes me preguntan por floreceína, ¿qué me parece esto? Y les voy a decir que está bastante bien. Pero cuando hacemos OCTA vemos que no está tan bien. Y vemos que hay una evidente isquemia, tanto en el plexo superficial como en el plexo profundo, que altera e involucra la fobia. Entonces, aquí, en la ideografía con floreceína, vuelvo un instante, no parecía estar tan mal. Cuando hacemos OCTA vemos que no está nada bien, digamos. Y la isquemia compromete realmente la parte central. ¿Y qué pasa con las Mactel tipo 2? Mactel tipo 2 es una de las patologías donde realmente más y mejor podemos aprovechar esta tecnología. Este es una Mactel tipo 2, grado 3. Aquí, acá todo el mundo hace el diagnóstico. Si yo les muestro esta foto, nueve de cada diez, me van a decir, Alejandro, es una Mactel tipo 2, alteración temporal, bla, 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 bla. Y grados 3 de Mactel somos buenos todos diagnosticándolo. El problema está cuando tenemos grado 1, grados 2. Ahí no somos tan buenos. No con la angiografía con floreceína, por ejemplo. Pero veamos cómo se ven las Mactel en diferentes estadios. En el estadio 5, donde hay membranas nevusculares coroideas, bueno, acá el diagnóstico es bastante directo. En el estadio 4, que hay franca alteración de los plexos superficiales y profundo y comunicaciones retinas coroideas, en el grado 4 todavía podemos hacer el diagnóstico clínico con bastante certeza. En el estadio 3 también. Pero acá es donde se vuelve OCTA muy importante. Este es un estadio 2 de Mactel tipo 2, donde el plexo superficial luce bastante normal y el plexo profundo, que es donde comienzan los cambios por Mactel tipo 2, es el que se ve enrarecido. Esto se puede ver solamente por OCTA. Y ustedes me dirán, pero bueno, ¿y esto tiene repercusión en la visión del paciente y el DISCAN está alterado? Pero si yo no puedo ver la modificación del plexo profundo, es probable que no pueda hacer un diagnóstico de Mactel tipo 2 y darle el consejo adecuado al paciente. Y en el tipo 1, fíjense, aquí a la izquierda tengo Mactel tipo 1, a la derecha le puse un plexo vascular normal de la retina, porque esto a priori, las dos imágenes de la izquierda, que es plexo superficial y profundo, podrían parecer bastante normal si uno está un poco distraído, ¿verdad? Pero si compara con la normalidad, vemos que hay una clara alteración y hecho una Mactel tipo 1 está comenzando y el paciente ya tiene síntomas. Entonces, en vez de decirle al paciente que no sabemos qué es lo que tiene, podemos ser precisos en el diagnóstico y hacer diagnósticos mucho más temprano donde antes no podíamos. En la central serosa creemos que también es muy, pero muy importante, esto es un paciente con central serosa en su forma aguda, donde han ido pasando las semanas y algunos meses. Este paciente estaba muy dudoso porque algún otro estalmólogo le había dicho que no, que las centrales serosas agudas no se tratan, que tenemos que esperar 3 meses. Esperar 3 meses, miren lo que pasa cuando uno espera meses la central serosa. Fíjense que aquí es cuando nosotros conocemos al paciente y vamos viendo que con el paso de las semanas ese paciente va perdiendo capilares intrarretinianos, ¿verdad? Entonces, esperar la evolución natural de la central serosa sin tratamiento no es gratis. Eso tenganlo claro. Seguimos estudiando los pacientes con central serosa y nos dimos cuenta que en la coroides hay 3 patrones que pueden ocurrir. El común denominador en estos 3 patrones es que hay un área de hiperflujo, que acá quizás en lo que nosotros denominamos patrón combinado es donde mejor se ve el hiperflujo. Acá, donde la corio capilaris está más alborotada y está produciendo líquido. Y entonces, si ustedes me preguntan, bueno Alejandro, ¿y en la central serosa aguda qué hacemos entonces? Yo creo que hay que tratarlas. Y fíjense que ese paciente recibió un tratamiento con láser de micropulso en esta área donde OCTA mostraba que había hiperflujo y fíjense cómo rápidamente hay una disminución del fluido subretiniano y el espesor retiniano también se va normalizando y este paciente acaba con mucha mejor visión que si hubiéramos dejado librado a la evolución natural, ¿verdad? Es verdad que en 3 meses cuando el líquido este se vaya si es que nosotros no hacemos nada el paciente va a sentir un poco mejor pero la visión nunca vuelve a la base. El paciente dice, sí doctor, después de 3 meses la verdad que me siento mejor pero ¿sabe qué? La visión que tengo ahora no es la que yo sabía tener en ese ojo. ¿Y por qué? Porque 3 meses el líquido ahí produjo daño en la retina. Produjo daño, esto recuerden. Las distrofias en el patrón es algo frecuente de ver también. El problema es que la mayoría de las veces las confundimos con demás secas y este paciente llega a la consulta y no todo es de más seca. No todo es de más seca hay muchas de más seca que parecen de más seca o muchas maculopatías pero que son otra cosa. Y las distrofias en patrón son más frecuentes de las que vemos de lo que creemos que existen. Fíjense, esta paciente que tiene una distrofia en patrón en alas de mariposa que se ve perfectamente bien en la autofluorescencia le hacemos un OCT OCT-A y en el B-scan podemos ver que hay una gran alteración de la retina externa aunque esta paciente tiene bastante buena visión 20-40 20-30 estable de hace tiempo le hacemos un OCT-A y ¿qué nos dice Angio Analytics? Acá abajo a la derecha concentración de capilares normales la DMAE seca no tiene capilares normales en los plexos intrarretmianos entonces esto no tiene que llamar la atención es decir esta alteración del epitilo pigmentario y la retina externa con capilares normales no puede ser una DMAE seca tiene que ser otra cosa creo que es una distrofia en patrón y volvamos aquí a comparar esta distrofia en patrón que está aquí abajo con la de arriba que es la primera foto que les mostré hace unos minutos de una DMAE seca y fíjense como una DMAE seca sí hay pérdida de capilares y en la distrofia en patrón no existe tal pérdida y fíjense que el B-scan de la DMAE seca está bastante mejor que el de aquí abajo pero créanme que esta paciente de acá abajo que tiene la distrofia en patrón de mejor que esta paciente con DMAE seca ¿Cómo venimos Cris? Todo muy bien vamos bien Muy bien vamos a la última Ok A la última última Cris 5-10 minutos y terminamos Entonces la última parte de la charla son los casos de consultorio esto háganse de cuenta que están en su consultorio yo les voy a presentar una serie de casos donde voy a tratar de demostrar cómo es el estudio adecuado de un paciente con problemas de la retina al día de la fecha esta es una chica joven que consulta por pérdida de visión en el ojo izquierdo evidentemente tiene edema de papila manchas blancas ¿Tiene las imágenes Alejandro? ¿Tiene las imágenes? No las estamos viendo las imágenes ¿No? ¿Ahí? No ¿No? Bueno hagamos hagamos de vuelta lo que hacemos entonces esto de compartir ¿Quieres? Vamos aquí yo voy a compartir de vuelta quizás algo pasó ¿Ahí qué tal? Esperamos un poquito Ya ¿Ahí estamos? Ya Wow Bueno entonces una chica joven acá el doctor Telles ya debe estar sacando el diagnóstico como buen neurostalmólogo ¿Verdad? Una chica joven pum 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 edema de papila esto tiene un compromiso del nervio óptico importante y además de la circulación venosa ¿Verdad? Pero claro ¿Qué pasa si a esta misma chica le hacemos una foto de campo amplio? Vemos que además de la alteración de la papila tiene un severo compromiso de la retina periférica con enorme cantidad de hemorragias ¿Verdad? Y a esta paciente ¿Le podemos hacer también una angiografía con floreceína? Claro Claro que podemos y fíjense que esta angiografía con floreceína una buena angiografía con floreceína de 35 grados pero claro cuando estudiamos la misma paciente con campo amplio vemos que la alteración de los vasos va más allá del polo posterior ¿Verdad? Hay una gran inflamación venosa en la periferia que esto con esta claridad solamente utilizando campo amplio y esto es como OCT muestra que además hay esta miriada de pequeñas zonas hiperreflectivas en la capa plexiforme externa de esta paciente y este es un caso muy bonito que tuvimos oportunidad de ver recientemente una paciente que se queja de mala visión en ambos ojos 20-40 ojo derecho 20-80 ojo izquierdo aquí doctor Tellez lo primero que nos llama la atención cuando vemos estos fondos de ojo es estos nervios ópticos tan pequeñitos estos son microdiscos muy pequeñitos pero evidentemente cuando miramos un poco más vemos que el ojo izquierdo de esa paciente tiene un 20-80 de visión y acá hay algo raro acá hay algo raro ya mirando el fondo de ojo podemos ver y eso raro si hacemos una autofrescencia aparece aún más raro todavía porque en la parte central aparece hipoauto perdón hiperauto con esta zona de acá de hipoautofrescencia y no sabíamos bien que era entonces dijimos bueno vamos a hacer un OCT y una inqueografía con fluorescina cuando hacemos el OCT vemos que hay presencia de fluido subretiniano y por fuera de la fobia hay aún más líquido todavía donde la inqueografía con fluorescina muestra esta área hiperfluorescente acá la paciente además de tener microdisco y de líquido y todo esto tiene una fobia en forma de domo ¿verdad? entonces ¿y esto qué es? ¿esto qué es? ¿será una central serosa? ¿la mácula en domo está exudando acá? ¿este un patrón que yo no me incluso mirando la foto acá aparece una zona hiperpigmentada aquí entonces esto será un pequeño tumor es un nebu que está exudando la inqueografía con fluorescina no me ayuda mucho la ecografía en una lesión tan pequeña no es útil para ver si esto es un nebu qué es lo que es dudas por todos lados ¿verdad? entonces dijimos bueno y hagamos un OCTA y en el OCTA muestra que en esa área hay algo algo que si yo agrando un poquito más podemos ver perfectamente bien que una membrana vascular coroidea extrafobial y acá no hay dudas cuando uno puede ver las imágenes con tanta claridad sencillamente las dudas se acaban entonces uno hace el diagnóstico de una membrana vascular coroidea extrafobial la trata con láser que es el tratamiento que le hicimos a esta paciente el fluido se resuelve aquí está la cicatría el láser de aquí donde está el borde de la cicatriz perdón bueno esta me va a servir también de donde está el borde de la cicatriz aquí hasta la fobia esto es un abismo de distancia porque hay mucha gente que me dice no pero Alejandro pero la cicatriz el hacer con el paso del tiempo se expande se expande un poquito puede ser en los pacientes que no son niope como en este caso pero de que esta cicatriz se vaya a expandir hasta meterse en la fobia es imposible entonces a la paciente le fue muy bien ganó visión porque el líquido se le fue y está muy contenta este otro paciente que vimos en la consulta del año pasado me dice doctor veo mal de los dos ojos autofluorescencia y vemos una imagen en ojo de güey y le preguntamos ¿y usted señora está tomando hidroxicloroquina por algún motivo? y me dice sí doctor tengo una artritis deformante que me está miren las manos como la tengo todas dos muladas y claro y esta es una maculopatía por hidroxicloroquina ¿verdad? entonces hicimos OCT donde vemos que hay una atrofia macular y este OCT-A nos muestra el típico patrón de pérdida de capilares fíjense la pérdida de capilares perifobiales esto es típico en la Inline Health Analytics se puede ver más esto es típico de la hidroxicloroquina ¿verdad? este otro paciente que también tomaba todos los días durante los últimos 10 años una una píldora autobronceante entonces lo que tiene aquí es una maculopatía por cataxantina que es el nombre de la droga principal que traen estas píldoras autobronceantes que se deposita como cristales en la región macular pero acá arriba pareciera haber algo digamos y si esto es una membrana vascular como sugiere la engeografía con fluorescina esto parece una membrana vascular si está cerca de la fobia y si hay una membrana vascular aquí yo quiero saberlo porque necesito tratarla ahora esta fotoconexografía con fluorescina es concluyente de que esto es una membrana vascular y la verdad que no entonces pero bueno y hagamos más hagamos OCTA y vemos que OCTA en la zona de sospecha no muestra neovasos y si OCTA no muestra neovasos es que los neovasos sencillamente no están entonces fíjense esto es un BISCAN que pasa por la fobia la fobia estaba bien pero si el BISCAN pasa por el área donde teníamos una sospecha que era aquí superior a la fobia vemos que hay una alteración de la retina externa y que aún existiendo el signo de la doble línea OCTA muestra que no hay membranas neovasculares o esta paciente la vi una vez al año y no tiene ninguna membrana neovascular ahí por suerte pero bueno esa precisión la podemos tener cuando sabemos que confiamos en una tecnología donde si no hay neovasos sencillamente no lo vamos a ver y si están lo vamos a ver esta es otra patología que en los últimos años se ha vuelto famosa el PAM para Central Acute Middle Maculopathy donde aparece una isquemia en la parte media de la retina como vemos aquí estas son las fotos aquí tiene una mancha blanca algodonosa centinela que está en el borde de esta zona de isquemia fíjense que bonito que se ve el PAM aquí en la retina en la retina media hay un engrosamiento producido por la isquemia de la escapa media y esto es esta mancha blanco algodonosa que es una centinela de la lesión que está más abajo y aplicamos el ENFAS y en el ENFAS se ve perfectamente bien la zona del PAM y además vemos que hay pérdida de capilares entonces esto con esta precisión la podemos llegar a este nivel de precisión con la angiografía por CT fíjense que la angiografía con floreceína convencional no muestra mucho acá está fíjense que estos vasos en horqueta o en onda diríamos aquí en Argentina están donde está la lesión y fíjense que la angiografía con floreceína no muestra nada allí pero CTA revela aquí la presencia de la lesión y es más visible en el BISCAN bueno continuando un poquito más ah y qué pasa con las PAM cuando empiezan a irse digamos este es otro caso de PAM que vimos deja una atrofia en esa parte de la retina media que es bastante visible no solamente en el BISCAN sino fíjense como CTA muestra que ya con una lesión más antigua hay una evidente pérdida de capilares en esa zona este es un paciente también que vimos hace unos meses con una oclusión de arteria central de la retina con una arteria silorretiniana permeable por eso vemos en este sector la mancha rojo cereza pero aquí esta retina bien perfundida por la silorretinal destaca por sobre el resto que se encuentra medio pálido ¿verdad? y entonces lo que hicimos aquí es una angiografía con floreceína y la angiografía con floreceína no muestra mucho un poquito retardado puede ser la llegada del medio de contraste a la retina pero no hay mucho más para describir yo esta foto la describiría como una angiografía normal digamos si no supiera que viene el paciente que le acabo de mostrar pero fíjense que cuando se envíe scan ya aparece aquí algo que no es normal que es la hiperreflectividad de las capas internas de la retina el enfas muestra aquí una serie de detalles pero me gustaría saltarme un poco más a lo que es el OCTA que es lo que nos mantiene aquí reunidos y fíjense que OCTA sí muestra que hay una pérdida de capilares muy importantes en todo el sector que no está perfundido por la silorretinal la silorretinal perfunde la mácula nasal inferior y esa parte se ve muy bien pero el resto tiene una evidente pérdida de capilares que les muestro en la angiografía con floreceína esa pérdida de capilares no puede haberse este paciente fue tratado con eritropoyetina intravitria y anduvo razonablemente bien tiene una visión de 20-40 20-30 aunque no telescotoma ese allí los diabéticos son un caso interesante ya lo sabemos si miramos esta foto de campo amplio de esta paciente diabética uno dice bueno tiene láser más o menos bien hecho pero el polo posterior se ve bastante bien acá pareciera haber una pequeña hemorragia superficial en la arcada vascular temporal inferior pero no asusta tiene láser una chica que tiene 20-30 visión en un principio no nos preocuparíamos tanto pero hacemos una angiografía con floreceína y vemos que aquí la cosa cambia verdad porque ya casi empezamos a preocuparnos porque vemos que hay solo retina perfundida en la parte central el resto es una enorme isquemia y esta paciente es una chica joven insulino dependiente 20-30 de visión y le queda un poquito retina así y esto es típico de los pacientes diabéticos que van perdiendo capilares sin que lo notemos por eso si podemos hacer diagnósticos tempranos de la pérdida de capilares el paciente puede empezar a cuidarse mejor mucho antes de llegar a este estado en particular y si le hacemos un OCTA 20-30 de visión les dije y la mácula biomicroscópicamente si miramos el fondo de ojo no parecía tan mal pero fíjense que OCTA muestra que hay una tremenda pérdida de capilares también en la región macular paciente con 20-30 una papa caliente y este es justo uno de los últimos casos fíjense en trombosis temporal inferior hemorragias complicando la trombosis hacemos OCTA vemos la isquemia que compromete la región central y esta isquemia más la presencia de neofasos nos lleva a una fotocoagulación de la retina isquémica fíjense que desaparecen las hemorragias mejorando un poco el cuadro del paciente en conclusión y esta es la última diapositiva esto es lo nuevo que está pasando en retina lo que traté hoy es de darle una presentación práctica con muchas con muchas imágenes para que para que los que no están tan acostumbrados vean en qué estamos la gente que nos dedicamos a la parte de retina con esto voy por terminada mi conferencia y quedo a la espera de preguntas todos pueden hacer preguntas por supuesto la única condición es que sean preguntas realmente sencillas perfecto Alejandro bueno la primera persona que va a hacer una pregunta es el señor Sergio Arrascue ¿qué preguntas oímos hola hola Sergio yo bueno mientras que nos conectamos o cómo lo ves Ana María porque sí porque es que le estoy intentando desbloquear el micrófono y no sé por qué no me lo permite si de pronto alguien más tiene preguntas dentro de su por favor si esa es la mano y les vamos dando el espacio de uno a uno rápidamente quería empezar con una pregunta frecuente Alejandro y es ¿cómo diferencias tú las membranas neovasculares en cuanto a la presencia o no de actividad en los pacientes con DMAE en OCTA ¿cómo te guías o qué buscas tú para diferenciar una DMAE con o sin actividad? Buenísima pregunta ¿no? específicamente por OCTA me guío del halo perilesional ese halo oscuro que ya aprendíamos a ver en la presencia cuando hacíamos floreceína ese halo oscuro se veía y hoy sabemos que ese mismo halo oscuro se ve por OCTA y eso indica actividad adicionalmente las membranas jóvenes que son las más activas tienen en el borde de la membrana los capilares que son los más permeables ahí vemos capilares jóvenes ¿verdad? en cambio cuando la membrana va envejeciendo les recuerdo ese ejemplo tan característico del árbol del árbol seco ¿verdad? la membrana cuando está antigua es el árbol seco sin follaje sin hojas que se ven los troncos principales en cambio las membranas jóvenes más activas están llenas de hojas y esas hojas son los capilares pequeños que son los que exudan me parecen esos los dos signos más importantes por OCTA y luego la presencia de fluido interretiniano pero bueno la presencia de fluido retiniano ya es un biomarcador de OCT y no tan específico de OCTA aunque te recuerdo que si hacemos un OCTA también tenemos un OCT entonces presencia de fluido presencia de capilares principalmente en el borde de la membrana y aloperil lesional me parece que son los tres biomarcadores de actividad más importante en este momento en la membrana ocular coroidea Perfecto Entonces Ana María A la señora Claudia yo ya la desbloqueé para que hablara a mano abajo a mano izquierda le va a aparecer un micrófono Entonces contamos con la presencia de una colega y amiga Claudia Costa y quería desbloquearte Claudia para que si tienes algún comentario adicional ahora con las preguntas cualquier cosa que nos puedas decir súper bienvenido Claudia es experta en el tema también Hola Cris ¿Cómo estás? Alejandro Doctor Telles Primero Alejandro felicitaciones tus imágenes fantásticas la última parte de los casos muy bonitos Un comentario adicional es el que se pregunta uno para dónde vamos Alejandro ya nos dijo que hacernos la pregunta de que si el OCT tiene utilidad clínica en este momento pues es irrelevante porque ya estos 5 o 6 años han mostrado que definitivamente sí ya la pregunta que sigue es ¿qué utilidad pueden tener las nuevas aplicaciones de ANGIOCT de campo amplio? y es increíble ver cómo los nuevos software y cómo los nuevos aumentando la velocidad de adquisición y la resolución en realidad estamos muy muy cerca de poder tener ANGIOCT de casi 55 grados o hasta más y eso en la utilización práctica nos llevaría a no solamente hacer ANGIOCT la enfermedad macular central como la llama Alejandro ¿cómo la llamas tú Alejandro? las enfermedades maculares nos llevaría también a usarla posiblemente en muchos casos también de primera línea en las enfermedades vasculares entonces yo creo que es como stay tuned y ver qué viene y seguir aprendiendo porque la limitación más grande de la ANGIOCT no es la tecnología misma sino no saberla adquirir con calidad y no interpretarla con paciencia Así es Aquí me preguntan sobre una de las preguntas que estoy viendo en el chat Cris sobre qué limitación tiene la opacidad de medios y bueno te diría que el tipo de láser infrarrojo que en general utilizan los OCTAs modernos pasan bastante bien la opacidad de medios y creo que con una catarata de dos cruces sobre seis o tres cruces sobre seis se pueden obtener imágenes de una calidad clínicamente buenas Ahora por supuesto si la catarata es muy muy densa probablemente OCTA pierda un poco de calidad y nos tengamos que guiar un poco más por el discan para saber si esa mácula está más o menos bien pero con frecuencia me encuentro quizás resolviendo el problema de catarata al paciente como para sacar ese problema del medio y luego si sospecho que hay una enfermedad macular dedicarme a estudiar bien la mácula una vez que ya no esté la catarata o sea que una catarata densa es indicación de cirugía de catarata y luego ya veremos qué hay en la mácula para tratarlo correctamente ¿verdad? Creo que lo mismo nos pasa con la geografía ¿no? Tenemos un poco la misma limitación en pacientes con esta opacidad de medios y preferible primero controlar esa parte para luego hacer el examen en algunos pacientes Exacto así es Estoy de acuerdo con vos Cristian Bueno Ana María Acá hay otra pregunta que dice lo siguiente ¿Qué biomarqueadores de angio OCT utiliza a la hora de ver una membrana neovascular secundaria a vasculopatía polipoidea además de la coroides engrosada? Bien bien excelente pregunta ¿no? La vasculopatía polipoidea se puede diagnosticar muy bien con OCT y OCT A los dos ¿verdad? Y en la polipoidea lo que vemos son desprendimientos multilobulados del epitelio pigmentario está también el signo del dedito lo recuerdo ¿no? Son desprendimientos del epitelio pigmentario bastante agudos como si fuera un dedo que empujara de la coroides hacia arriba ¿verdad? Y son varios nunca es único nunca es único son varios y adicionalmente podemos ver la la fase hemorrágica de la polipoidea que también es bastante característica tiene más sangre que una membrana neovascular asociada ademae y cuando vemos en detalle esos desprendimientos del epitelio pigmentario en múltiples con OCTA en muchos casos podemos ver la presencia de los polipos y ahí en particular en polipoidea me gustaría recomendarles la utilización del ENFAS el ENFAS es sumamente útil además del VISCAN y del OCTA mirar el ENFAS porque ahí aparecen los polipos también con mucha con mucha claridad perfecto tú pudiste solucionar el micrófono Ana María para la gente que quiere preguntar al aire sí por favor si pueden levantar la mano o escribir por el chat que quieren hablar y los voy desbloqueando yo te pregunto acá mientras tanto y Claudia ustedes que tanta experiencia han tenido sobre la específicamente la degeneración macular que llamábamos o que clasificamos al paciente como intermedio pero que con el OCTA podemos encontrar membranas neovasculares asintomáticas en ese tipo de pacientes o qué tan frecuentemente ven ese tipo de pacientes y qué tanto tratamiento deciden al momento de encontrar la membrana neovascular en un paciente completamente asintomático la pregunta es para mí Cris para los dos sí me perdí porque justo estaba viendo en el chat otra pregunta muy interesante que hacía en el central es básicamente en conclusión es básicamente hablar de las membranas neovasculares asintomáticas de las membranas neovasculares que encontramos en OTA exacto las subclínicas que no veíamos antes o que no buscábamos antes y que encontramos de forma digamos que pues que no estábamos buscando qué tratamiento qué tan frecuentemente las ves bueno yo voy a responder primero ya está Alejandro perdí el turno por estar distraído perdón 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 no estaba distraído estaba mirando el chat y llegó otra pregunta interesante que había también pero dale dale y porque yo sé que posiblemente no vamos a estar de acuerdo cuando nosotros vemos membranas neovasculares primero la primera parte de tu pregunta se ven con muchísima frecuencia lo que pasa es que hay que ajustar a veces la segmentación en modo manual para poderlas ver porque al ser tan delgadas se pueden perder entre las alteraciones anatómicas típicas de un EPR que tiene muchas drusas entonces cuando ajustas bien la segmentación de manera manual muchas de esas membranas neovasculares que no son evidentes al principio se hacen evidentes si esa membrana neovascular no se asocia a una exudación en el BSCAN nosotros no las tratamos sabemos que están ahí y lo que cambia no es el esquema de tratamiento no es la decisión de tratar o no tratar pero si cambia el esquema de seguimiento son pacientes que si los venía siguiendo cada 4 o 6 meses se van a cortar las visitas hasta cada 2 meses o hasta de pronto cada mes si la membrana neovascular está localizada en un ojo único en el cual el otro ojo ya tuvo una historia de una exudación muy abrupta pues las puedes seguir hasta cada 2 semanas lo otro es que la membrana neovascular está ahí según algunos autores porque es una forma de defensa de un EPR que está como en ese límite de no poder dar más entonces si lo limitas a un poniéndole antiangiogénicos puede ser contraproducente recordar que el angioCT tiene la ventaja de ser un examen multimodal en sí mismo nunca se debe analizar una imagen de angioCT sola siempre tienes el BISCAM para darte una mano y tomar decisiones y tienes el ANFAS para tomar decisiones entonces si hay exudación definitivamente se trata si no se estrechan los periodos de seguimiento perfecto a ver estoy básicamente de acuerdo con la respuesta de la doctora simplemente quisiera agregar que primero para descubrirlas como todo en la vida hay que sospecharlas y esas membranas subclínicas que por ahí no son tan evidentes y que hay que ajustar la segmentación para ver esto estoy de acuerdo hay que sospecharlas para ir luego a ajustar la segmentación y un síntoma perdón un signo que consideramos en esos casos importantes el signo de la doble línea que es cuando la membrana de Bruch se separa del epitelio pigmentario ahí es donde uno va a ajustar un poquito más la segmentación para ver la presencia de la membrana neovascular estoy de acuerdo que si no hay exudación los estudios han demostrado que no hay que tratarla pero en lo personal nosotros que tenemos algunos años ya en esto me hace acordar que una de las primeras drogas que salió para el tratamiento que se probó para el tratamiento de las membranas neovascular coreoideas fue el acetato de anecortave que nunca se comercializó porque no demostró ser útil en las formas muy activas ¿verdad? pero creo que hoy en ese subgrupo de pacientes con membranas neovascular subclínicas o quiescentes podría tener un rol yo en lo personal y esto como en general no me siento tan cómodo viendo que hay cuestiones en el ojo y no tratándolas pero en este caso voy a coincidir con la doctora y creo que lo mejor es hacerle un seguimiento más cercano que un control activo también puede ser parte del tratamiento ¿verdad? aquí preguntaban sobre central serosa ¿cuánto tiempo luego del micropulso vemos en la resolución pocas semanas? yo en general lo que hago es el micropulso en cuanto lo detecto al paciente en cuanto hago el diagnóstico de central serosa le programo el tratamiento lo más rápido posible y suelo citar a ese paciente en 10 a 15 días para ver ya ojalá una franca reducción del fluido subroteñano si veo que hay una franca reducción es porque ya está respondiendo al láser y me quedo tranquilo porque sé que es cuestión de esperar dos semanas más para que ese líquido se termine de ir completamente si a las dos semanas veo que no ha habido una franca reducción del fluido subroteñano le vuelvo a hacer una UCTA y le repito al micropulso dos semanas después sin ningún tipo de problemas y generalmente no tengo recuerdo de un paso generalmente cuando el primero anda muy bien y a los 15 días no tendría dudas de repetirlo si es que no veo una respuesta convincente después de dos semanas de realizado el primer tratamiento yo soy un poquito más convencional y había respondido más conservadora había respondido un mes y medio a esa pregunta porque usualmente trato al paciente y lo cito al mes y medio esperando observar ya resultados si no hay cambios o si no son significativos también repito pero le doy un poquito más de tiempo antes de repetir aunque pues interesante yo reconozco yo reconozco que soy poco conservador en general pero bueno vale también vale vale te preguntan sobre el SWEPSource y para OCTA ¿qué opinión tienes? el SWEPSource lo intenté explicar de la mejor manera posible yo te cuando cuando la gente que defiende el SWEPSource y yo no no es que esté en contra yo me parece una tecnología maravillosa pero cuando escucho que hablan del SWEPSource dicen dos cosas que es más rápido y que tiene mayor penetración yo veo yo soy usuario de un OCT de dominio espectral veo que la penetración es realmente buena puedo ver coroides puedo ver vitrio y por supuesto que está en el medio entre la coroide y el vitrio que es toda la retina lo veo con suficiente calidad y hasta aquí la mayoría no veo que haya producido mejores imágenes y voy a repetir un poco lo que decía durante la charla y es que le doy más importancia que a la velocidad a la estrategia de adquisición de la imagen y sí creo que de todas las estrategias que hay SADA es la que muestra las membranas neovasculares con mejor y mayor calidad y a la otra cosa que le voy a dar importancia también es al análisis del software una vez que obtengo la imagen de OCT o sea con esa imagen de OCT de buena calidad ¿qué más puedo hacer? y eso es una cuestión de software entonces creo que más importante que la velocidad es la estrategia de adquisición de imágenes para obtener imágenes ahora sí de calidad la otra cosa que es fundamental es cómo me resuelve el aparato los artefactos esos artefactos de movimiento de proyección que se resuelven por software y no por velocidad y finalmente el análisis que me permite el software hacer de la membrana esas tres cosas me parece que son más relevantes que la velocidad Perfecto por aquí hay una pregunta también en el chat en cuanto a tumores no sé si la ves tú ahí ¿qué consideran? Ah sí, sí, sí tumores tumores fotocolor los tres exámenes complementarios que me parecen más importantes fotocolor primero segundo ecografía y tercero angiografía con floreceína allí lo que es angiografía por OCT la dejaría un poquito de lado a menos de que tenga un nebo chiquitito y que esté exudando un poquito y que me haga una membrana vascular coroidea asociada al nebo ahí podría ser más relevante OCT pero ya en realidad es relevante porque estaríamos estudiando la membrana vascular coroidea pero para tumores fotocolor y ecografía por lejos los dos exámenes que considero más importantes bien doctor tenemos una pregunta desde youtube que preguntan en todo paciente diabético se recomienda OCTA aunque el fondo del ojo sea aparentemente normal sí definitivamente y yo lo hago con mucha frecuencia y eso me permite educarlo al paciente desde etapas tempranas de la enfermedad ustedes solamente piensen porque hoy por hoy si yo le digo bueno cuáles son las dos cosas que se le vienen a la cabeza rápidamente si le digo tratamiento del paciente diabético y muchos van a decir la una panfotocoagulación láser perfecto y la dos vitrectomía para las hemorragias vitrea o para las complicaciones que se solucionan quirúrgicamente en los pacientes diabéticos y eso a mí me suena magníficamente bien pero les digo que si esperamos a llegar a la panfoto y al paciente que tiene indicación de vitrectomía estamos tratando la enfermedad en su estadio terminal lo mismo nos pasa con la DMAE húmeda nos peleamos en los congresos hablando de cómo inyectar tritanecten todos los meses cada 15 días pero estamos tratando ya estadios terminales de enfermedad tanto en los diabéticos como en la DMAE lo bueno sería tratar estadios iniciales y en los casos diabéticos me parece particularmente importante porque como le demostré en un caso ejemplo al poder detectar los primeros cambios de pérdida de capilares en un paciente que es completamente asintomático y que tiene 20-20 visión ya puedo yo mostrarle decirle mire hubo aquí una pérdida de capilares y si usted no se cuida este bienestar que tiene hoy lo va a perder pero bueno puedo mostrarle algo objetivo al paciente y en esos casos donde simplemente se mejora el control metabólico a esos pacientes desde el punto de vista de la concentración de capilares en la retina parece irles mucho mejor ¿Tú qué opinas Clau en ese aspecto? ¿Hacen ustedes también OCT angio a los pacientes diabéticos asintomáticos? No la verdad no y el motivo por el que no es una razón de costos claro que Alejandro tiene un punto muy válido y es que los equipos las imágenes diagnósticas no solo tienen que usarse para para decidir si se va a hacer una cirugía o una computocardulación la parte educativa del paciente es sumamente importante porque lo que al final va a hacer que el paciente le vaya bien o no es su propio autocontrol y su dominio pues sobre la diabetes que es una enfermedad sistémica entonces en esa con esa aplicación en mente sería muy útil ya para tomar decisiones terapéuticas nosotros nos seguimos digamos así como limitando pues como a las recomendaciones de las guías de manejo que tenemos y la OCT se usa principalmente en diabéticos cuando estamos interesados en conocer el nivel isquémico que el paciente maneja a nivel central va a cambiar cuando tengamos la OCT de campo amplio porque aquí ya tendría unas implicaciones y una utilización muy importante en un paciente diabético que tú no le quieres no lo quieres exponer a una aplicación pues de floreceína o a una angiografía con floreceína que es pues que puede llegar a ser tan traumática otro uso muy importante en los diabéticos es para mirar si después de la panfotocoagulación los neovasos realmente regresan porque la OCT lo puede repetir con mucha frecuencia sin tener ningún evento adverso si es absolutamente inocuo se demora cinco minutos y puedes hacer un seguimiento de la respuesta del paciente a tratamientos como la panfotocoagulación enfocándote en neovasos y mirando cómo realmente regresan después del procedimiento super aquí está la pregunta del doctor Sergio Arrascue la hace por el chat y pregunta si el angio OCT es una mejor herramienta para valorar isquemia macular más que la angiografía floreceínica en patologías vasculares retinianas como la retinopatía diabética o las oclusiones venosas la pregunta es excelente y a mí me gustaría preguntarle al doctor yo la complementaría un poquito más si decía es angio OCT una mejor herramienta para hablar ah perdón isquemia macular si vamos a hablar isquemia dentro del polo posterior perdón está el doctor Sergio Arrascue lo clarificó muy bien en su pregunta él está hablando puntualmente si queremos ver isquemia macular OCT imbatible imbatible ahora claro en los diabéticos pareciera ser importante también la isquemia en la periferia ¿verdad? en la extrema periferia entonces en el mundo ideal cuando estamos evaluando un paciente diabético en un mundo ideal me gustaría contar con OCT para ver isquemia macular y con angiografía de campo amplio para ver isquemia periférica ahora si tengo que elegir uno de los dos y no tengo la chance de contar con los dos equipos y bueno la mácula es lo que lo hace ver al paciente ¿verdad? ya veremos qué pasa con isquemia periférica y entonces quisiera tener OCT para ver cómo está la perfusión macular ahora por otro lado sabemos que los pacientes que tienen alteración de la perfusión central o sea en el polo posterior o sea en la mácula también la tienen en la periferia o sea es muy difícil encontrar un paciente con alteración con isquemia macular que no tenga isquemia en la periferia lo opuesto si es más frecuente o sea es mucho más frecuente ver pacientes con isquemia periférica pero con máculas perfundidas eso si es mucho más frecuente de ver entonces igual hoy por hoy queda por establecer todavía cuál es la importancia clínica de la isquemia periférica eso ya lo veremos hoy por hoy coincido con Sergio de que es más importante ver la isquemia macular si es que tengo que elegir sí o sí uno de los dos estudios yo CTA para isquemia macular invadible pregunta Mónica Rojas ah perdón Clau ¿querías comentar algo más? no no súper de acuerdo en esta vez sí totalmente de acuerdo Margarita Cristina yo quería hacer un comentario con respecto a isquemia retinal Alejandro ¿conoces algún estudio de correlación en la sensibilidad para detectar isquemia retinal temprana entre OCT A y el electroretinograma estándar o el campo completo? sí claro o sea de hecho lo estamos haciendo también cuando detectamos pacientes con isquemia el flicker nos encanta la estimulación de la retiniana difusa creo que nos habla mucho de isquemia hoy por hoy contamos con un equipo compacto de electrofisiología que es una electrofisiología más clínica más de entrecasa que en pocos minutos podemos tener información válida sobre el isquemia retiniana sí 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 valoro muchísimo la información del electroretinograma y por lo menos en el equipo que utilizamos nosotros doctor Telles el flicker va realmente bien en estos casos no sé cuál es su experiencia la experiencia pero ha sido con la con la geografía fluorescínica ¿no? que hay más sensibilidad en el electroretinograma estándar para detectar isquemia retinal temprana que con lo que los cambios que se den con la geografía fluorescínica especialmente la parte de amplitud de la electrofisiología en esos casos es muy importante y en estos han visto que haya mayor sensibilidad por ejemplo en el flicker o en alguna de las respuestas del electroretinograma en relación con los cambios que ya van notando con el OCTA veo que cuando hay una isquemia no sé si se acuerda que mostré un caso doctor de un diabético con 20-20 de visión sin signos de retinopatía diabética donde claro exacto exacto donde había una alteración electrofisiológica y al cabo de 18 meses 14 16 meses de haber normalizado y tener un control metabólico mucho mejor sus pruebas electrofisiológicas mejoraron también entonces eso nos habla de que hay una una relación directa entre el cuidado metabólico la isquemia y la electrofisiología y adicionalmente recordar que la que la diabetes es perdón una enfermedad neurovascular verdad o sea la enfermedad daña primero la unidad neurovascular y después recién daña los vasos entonces el daño primario pareciera estar en las células ganglionares y en la unidad neurovascular gracias perfecto tengo una pregunta por acá Mónica Rojas nos pregunta el OCTA versus la angio con verde en dos y anina para estudio de enfermedades coroideas cuál consideras mejor buenísima pregunta pero bueno claro me gustaría ser porque uno debería ser un poquito más preciso digamos en general de qué enfermedad coroidea porque si es una membrana vascular coroidea que es una enfermedad coroidea prefiero OCTA ahora si es una enfermedad de arada donde la coroidea está alterada de forma difusa probablemente preferiría el verde de endocianina sobre todo en esos casos de arada donde tengo dudas si la enfermedad está activa o no el verde de endocianina me podría dar información útil entonces creo que el verde de endocianina sigue siendo útil como todo tiene indicaciones muy puntuales muy puntuales al verde de endocianina me refiero creo que la enfermedad de arada es una de ellas entonces para poder responderle a la doctora creo que tendríamos que ver puntualmente qué enfermedad y qué lo que estamos buscando para decidir si un estudio va primero que el otro bien y por acá Carolina Acuña que te manda saludos pregunta por qué claro cómo estás pregunta por qué no es posible hacer OCTA con lente de 55 lente de 55 creo que no estoy entendiendo la pregunta ya le voy a pedir un poquito más de especificación a ese a ese sí no entendí la pregunta claro quizás si la ya te la te la vuelvo a hacer la estoy preguntando precisamente a ella porque petan los lentes entonces por eso ya averiguamos mientras tanto otra creo que de las últimas preguntas por acá lo recuerdo a Carolina Acuña que estaba permitido preguntar pero preguntas fáciles en cuánto tiempo notas cambios en el OCTA post post inyección de anti angiogénicos rápidamente el paciente que va a responder bien responde a las 48 72 horas si van pasando más los días cuanto más pasan los días menos chances de ver una respuesta clínica importante si es que no la tuve de entrada volviendo a Carolina habla del lente amplio lente de 55 lente amplio básicamente por lo que ya hemos hablado creo yo es un examen que no permite periferia por ahora que nos está limitando en la parte periférica claro a ver si entiendo bien la angiografía con floreceína convencional por decirlo algo así con el equipo top con el TRC 50DX que permite fotos en tres ángulos diferentes de 20 de 35 y de 50 grados claro 50 grados es lo máximo que puedo llegar con una imagen nítida porque es verdad que yo puedo hacerlo mirar al paciente hacia arriba y puedo bajar el equipo para que tomar una foto de la periferia pero realmente cuando angulo mucho la máquina no obtengo la claridad que tendría con un angiógrafo de campo amplio como por ejemplo es el caso del California verdad o del Clarus 700 que son los dos equipos que hoy están en condiciones de hacer angiografía de campo amplio eso en relación a la floreceína igual creo que una persona con las cualidades técnicas de caro acuña por supuesto que puede ser con un equipo convencional angiografía que son maravillosas eso todo el mundo lo sabe pero claro es un equipo que está manejado por una experta verdad la ventaja de OCTA que técnicamente no es tan demandante un paciente perdón un técnico con un entrenamiento mucho menor puede hacer fotos de mucha calidad en poco tiempo también perfecto Ana María hay más hay más preguntas por allí y la última que le acabo de enviar del doctor Álvarez Jorge Álvarez en los estallidos de macroneurisma arterial retinal hay hallazgos en angio OCT de valor diagnóstico no sé estallidos de macroneurisma arterial gracias Jorge por la pregunta claro estoy imaginándome que va a depender un poco del estadio en que nos encontremos porque generalmente el paciente que tiene un macroneurisma cuando consulta puede ser por una de dos complicaciones relacionadas con el macroneurisma o porque está exudando lipídicamente o sea los lípidos llegaron a la región fobial y por eso el paciente nota que algo le está pasando o porque el macroneurisma se rompió hizo una hemorragia que puede ser intra sub retiniana o incluso intra vitria ¿verdad? entonces si todavía puedo tener una imagen clara de la arteria que contiene el macroneurisma que son arterias generalmente de tercer orden o sea que están sobre las arcadas vasculares temporales si no hay mucha sangre OCTA creo que puede mostrarme muy bien la presencia del macroneurisma ¿verdad? pero bueno necesito claridad de medios para que la foto se vea correctamente si es un paciente que tiene mucha hemorragia vitria por ejemplo como complicación del macroneurisma probablemente OCTA no sea la mejor opción de método complementario de estudio ok bueno creo que no tenemos por ahora más preguntas si doctora una última que acaban de enviar preguntando si tienen alguna experiencia en OTCA anterior con tu equipo ay OCTA del segmento anterior La pregunta es buenísima ¿verdad? En lo personal no tenemos mucha experiencia las veces que lo hemos intentado vemos que es un estudio que al menos en nuestras manos resulta laborioso y hemos intentado hacer algunos OCT del segmento anterior pero no hemos tenido mucha mucha calidad de imagen en esas tomas que hemos realizado y por eso yo creo que no lo usamos en la práctica diaria Ok Cris que pena pero hola nosotros pues en equipo con Juan Pablo Garcés que es la persona que hace los OCTs del segmento anterior en la clínica si usamos OCT del segmento anterior la clave está en hacer una segmentación completa de la estructura que se desea pues hacer la imagen o sea si quieres hacer un OCT de iris puedes hacer una toma con el 3x3 a nivel de la pupila para ver pues como el anillo pupilar y después con el 6x6 por mitad es tomar todo el iris y si quieres hacer un OCT de limbo de una lesión en especial una sospecha de un MIG o algo también te vas al área que la estás buscando y de manera manual hay que modificar mucho los parámetros de enfoque si lo tratas de hacer con los parámetros de enfoque que vienen en el equipo no te da imagen pero si de manera manual se logra y si alguien está interesado particularmente pues te puedo pasar los parámetros y se logra como un slab completo de la estructura y es posible obtener muy buenas imágenes depende también del color del iris y de que tan profundo está la lesión de interés a nivel de la conjuntiva super Claudia mil gracias ah Marcela esperame un segundo necesitan a María que alguien levantó la mano si señora la doctora Peña Aranda Marcela te oímos no pero la bajo creo que ya no no quería hablar vale muy bien algún otro comentario adicional perfecto Alejandro un millón de gracias por esta charla tan linda unas imágenes de verdad espectaculares condensaste una información super valiosa en un tiempo record y lo hiciste además super super claro muchas gracias de verdad yo solamente quiero hacer el comentario final y es que el OCTA es una herramienta muy valiosa que ha aportado y seguirá aportando mucha más información acerca de la anatomía de la patología oftalmológica que vamos viendo no considero personalmente que vaya a reemplazar ningún examen actual por lo menos no de forma absoluta la angio sigue completamente vigente pero sin ninguna duda la información que obtenemos a partir de este examen nos permitirá seguir modificando de forma super importante la práctica y el tratamiento de enfermedades retinianas en un futuro cercano y de pronto un poquito más lejano así que ánimo a todos para empezar a usarlo para conocerlo y sobre todo para ponerlo en práctica porque toca empezar ya llevamos tiempito con el examen y quitarle el miedo al OCTA que definitivamente vale la pena Cristina muchísimas gracias le agradezco a todos la participación la verdad que me he sentido muy bien a todos los que hicieron sus preguntas muchísimas gracias doctor Telles y bueno nada ojalá que nos veamos pronto de vuelta así sea bueno quiero expresar en nombre de la Escuela Superior de Obstamología nuestro agradecimiento al doctor Lavaque por su interesante didáctica y magníficamente documentada conferencia y a todos los presentes por su nutrida asistencia virtual los esperamos en futuros eventos académicos de educación continuada de la Escuela Superior de Obstamología del Instituto Barraquer de América muchas gracias y buenas noches gracias a todos Clau gracias chao gracias adiós adiós gracias gracias muy amable adiós 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 adiós